Juego nuevo ¿Quieres empezar una partida nueva aquí? Carrera Configuración Juego Juego Carrera Aventura ¿Quieres iniciar el tutorial? Gracias por venir cachorros, la alcaldesa Woodway nos invitó al gran premio al mejor cachorro Te ayudaré con las reglas principales Vamos a ver cómo empezar una carrera ¿Ves ese puntero en la parte inferior de la pantalla? Intenta presionar y soltar este comando para mover el puntero Cuando empiece la carrera, mantén el puntero en la zona media Esto te dará un impulso inicial perfecto Bien, sigue presionando este comando para ir más rápido Gira a la izquierda y a la derecha usando estos comandos Siempre que estés en problemas, solo aúlla por ayuda Usa este comando para volver a la carrera de inmediato Puedes recoger habilidades a lo largo de la pista Elige una hora Puedes ver cuál recogiste en el cuadro de la parte superior izquierda Úsalo con este comando Hay diferentes tipos de habilidades Úsalas para engañar a sus oponentes o para obtener una ventaja ¿Ves la rueda de bocadillos para cachorros en la parte inferior izquierda? Recuaje los bocadillos para llenar la barra ¡Genial! Ahora la barra de bocadillos para cachorros está llena Usa la habilidad única de su personaje con este comando También puedes mirar a tu alrededor usando estos comandos Si necesitas una pequeña pausa Si quieres revisar la configuración, usa este comando durante la carrera Piloto automático activado Piloto automático desactivado Y si necesitas ayuda adicional para manejar, no te preocupes En este caso puedes activar el piloto automático Busca este dibujo en el menú de pausa Muy bien, ahora ya sabes todo lo que necesitas Estamos listos para correr, correr, correr ¡Po Patrón a la carrera! ¡Sí! Correrás con el cachorro que elijas durante toda la aventura hasta que la termines o la abandones ¡Marshal! ¡Chase! Buena elección, personaliza a tu personaje Elige una pista Completa la carrera en tercera posición o mejor para desbloquear la próxima carrera ¡Normal! ¡Comienza la carrera! ¡Buenos días a todos! Hoy es un día especial para nuestro pueblo ¡Es el gran premio oficial al mejor cachorro! ¡Po Patrón! ¿Están listos para participar? ¿Escucharon, cachorros? ¡Suena muy divertido! ¡Aceptamos su invitación, alcaldesa Woodway! ¡Preparen sus ruedas, cachorros! ¡Oh, estoy muy emocionada! ¡Incluso mi gallineta apenas puede esperar! El ganador de la carrera será coronado como mejor cachorro corredor ¡Vamos a la línea de salida! ¡Buena suerte, cachorros! ¿Escucharon eso, mis gatitos? Cuando ponga mi plan en acción El gran premio al mejor cachorro de la alcaldesa Woodway Será un fiasco total Y ella será conocida como la peor alcaldesa de la historia Entonces, todos querrán competir en Fondo Lugoso Hoy la carrera tendrá lugar en Bahía Aventura ¡Callibleta! ¡No debemos perdernos ni un momento! ¡Oh, sí! Definitivamente será una carrera emocionante ¡Espera y verás! ¡No debemos perdernos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Listo para la acción, River Raider! ¿Qué es eso, Paw Patrol? ¡Chase se hará cargo! 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 ¡Hora de la diversión! ¡Yuchú! 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 ¿Tiene que Max uso esto, Pao Patrol? ¡Dada se vino eso! ¡Sí! ¡Dos vueltas más! ¡Piloto automático desactivado! ¡Seré el mejor alcance en el mundo! ¡Yuchú! ¡Yuchú! ¡Sí! ¡Te la mudas! ¡Entra en acción! ¡Yuchú! 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 ¡Chase se hará cargo! ¡Yuchú! ¿De dónde vino eso? ¡Yuchú! 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 ¡Seré el mejor alcance en el mundo! ¡Ja! ¡Sí! ¡Yuchú! ¡Sí! ¡Yuchú! Playa de Bahía Aventura! ¡Allá voy! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Ah! ¡¿Estás seguro?! ¡No! No!